Luis Romo podría salir de Cruz Azul, aunque el Económico podría ser el principal impedimento para que el futbolista emigre con el Getafe del Balompié de España. Y es que a pesar de que hubo una oferta formal, el cuadro ibérico no le llegó al precio al futbolista de la máquina, quien podría haber frustrado su sueño de emigrar al Balompié de Europa. La directiva celeste no permitirá que el jugador se vaya a préstamo, como sucedió con Juan José Macías, que de Chivas pasó al Getafe en esta condición. Cruz Azul quiere que Luis Romo salga del equipo, pero con un buen contrato que no solo beneficia al jugador, también al club. Por ahora el futuro del futbolista está en Cruz Azul y tendrá que cumplir su contrato hasta que llegue una buena oferta del extranjero.